¿Qué es la ciudad de Iguazú? La oportunidad no solamente es valorar lo que ha hecho la Cámara de Representantes en designar a Iguazú como sede permanente del turismo, sino que además decidir que el día Provincial Turismo sea el 11 al 11, sino además aprovechar que en ese día el mundo entero va a estar atento a las acciones que vamos a desarrollar. Y no quisimos hacerlo en un solo día. Por eso vamos a hacer una semana de acciones en la cual el empresariado misionero que tiene actos activos turísticos dentro de cualquier municipio se concentre en la ciudad de Iguazú. Pueden tener una jornada de intercambio de experiencia, de conocimiento, de información, acercarle también de parte del Ministerio de Turismo y también del ente municipal que presido mayores precisiones, digamos, en lo que hace a la experiencia de la promoción a nivel nacional e internacional. Por otro lado vamos a convocar a los responsables de entes turísticos o directamente subsecretarios, directores de los distintos municipios. En otro día, en otro día, de jornada también para intercambiar experiencia y comprometernos en forma común y responsables de trabajar en forma laboriosa, como lo hemos hecho hasta este momento a la mano del Ministerio de Turismo, para promocionar no solamente Iguazú sino todos los misiones porque cada vez, ustedes bien lo saben, en misiones más visitadas, ya exclusivamente no es Catarata y Catarata ya está instalada, sino son las otras ofertas que hay en la provincia y en Iguazú las que son más visitadas. Y hoy tenemos tres días y medio como mínimo de turistas en Iguazú. Estamos superando los récords del año pasado y el récord histórico que lo hemos tenido en el mes de julio de visita. Iguazú tiene un promedio de visita anual de dos millones y medio de personas. Por suerte, gracias a Dios, porque tenemos muchos brasileños y muchos paraguayos y el turismo internacional que nos visita y que disfruta de la economía y de la vida nocturna de Puerto Iguazú. Simplemente decirles que estamos comprometidos con esta fiesta, queremos invitarles a todos los misioneros que vayan, van a tener descuento en la gastronomía, en el alojamiento, en todas las actividades que va a haber. Y por supuesto, este evento, en el cual van a estar los mejores modelos, son alrededor de 12 modelos del primer nivel que van a estar desfilando, van a estar los auténticos decadentes, pero además lo que quiero decir es que eso es completamente gratis y que simplemente es festejar algo que ha sido tan trascendente en estos últimos tiempos de la mano de Mauricio Clópez que sin duda creemos que a través de la mano de Hugo Pazalaco vamos a seguir incentivando y profundizando, que es la equidad turística que ha dejado tantos recursos económicos en la provincia. Simplemente decirles eso, que estamos muy felices y les esperamos a todos en Puerto Iguazú. Sin duda para Misiones, el 11 del 11 del 2011 fue como ganar el mundial. Es un momento donde todo a nivel turístico, a nivel mundial, a nivel internacional, se habló de misiones, se habló de cataratas, se tuvo como referencia, se tuvo un boca de todo, tuvimos como una presencia en medios, ¿cuántos medios fueron en ese momento, Marcelo? Un millón sesenta mil noticias aparecieron en todos los medios del mundo, en una carpeta que era así, de borda con las impresiones y de todo lo que significaban los medios que habían participado, fue como ganar un mundial. Pero todos sabemos cómo es el turismo. Eso, vos ganás el mundial y también pasa en el fútbol, pero después tenés que seguir revalorizando tus títulos. Y si uno se fija cómo evolucionó el destino, nos damos cuenta que primero, a lo largo de todo el proceso de lo que fue la votación de Cataratas fue subiendo, incrementando. Esto fue a fines del 2011, en el año 2012 fueron los mejores números del turismo hasta hace poco, porque en el 2015 estamos superando todos los valores de los años récord como fue en el 2012. Más allá de que estamos superando entre un 15 y un 20% lo que son los valores del 2014, pero tomamos como referencia el año más importante, que fue el año que ganamos el mundial del turismo, para decirlo de alguna manera, hoy estamos superando esos números, con lo cual hemos sostenido en el tiempo y hemos seguido adelante con la promoción. Pero potenciamos la promoción, no es solamente pensar si más gente va a las Cataratas. Cuando compartimos las experiencias de lo que significan los otros destinos de misiones, lo que hacemos es retroalimentar lo que significa el turismo. Cuando hablamos, y nos pasó con la experiencia que tuvimos en el evento de la Feria de Aves de Inglaterra, por ejemplo, con todo lo que significa la observación de aves, donde la gente en realidad venía a misiones, pero venían solo para las Cataratas. Los observadores de aves fanáticos que querían ver aves en la zona de selva, iban a Brasil, iban a Pantanal, iban a las zonas de Bonito, que están mil kilómetros de norte de Misiones. Y cuando le preguntaban a Cataratas, sí, sí, es parte de mi recorrido, pero era solo de paso. Cuando llegaron cuando venían, para ver las Cataratas y seguir. Con la presencia de Iguazú y con ir agregando estos productos, se potencian las dos cosas. Porque no nos queda duda que la observación de aves, que es muy importante en Misiones, que significan más de 500 especies de las mil caídas en Argentina, se potencian porque están las Cataratas, porque se atraen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!